Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par Es el Colacao un desayuno y merienda, es el Colacao un desayuno y merienda y de gas Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores Si lo toma aquel ciclista se hace la moda en la pista y si es el boxeador golpea que es un primo Es el Colacao un desayuno y merienda, es el Colacao un desayuno y merienda y de gas Colacao, Colacao De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! ¡Calmante vitaminado le devuelve la alegría! ¡Calmante vitaminado le devuelve la alegría! ¿Sabe usted quién es ella? ¡Yo sí, la patata! ¡Yo sí, yo sí, yo sí como patatas! ¡Qué ricas, están fitas! ¡Y guisadas, qué sabrosas! ¡Es pura, son exquisitas! ¡Y en tortilla, qué jugosa! ¡Yo sí, yo sí, yo sí como patatas! ¿Y usted? ¡Yo sí! Soy la española, una cintura como ninguna Estoy rellena de rica yo Soy la española, una cintura como ninguna Su aperitivo y su comida Con la española sabrá el mejor La española Coqui, coqui, coqui Bebe, bebe, tomar Cuando en la garganta No te va a estar Coqui, coqui, coqui Siempre está indicado Cuando un mal patarro se quiere cortar Coqui, coqui, coqui Evite siempre, señor Ese mal rato Tomando bicarbonato Torres Muñoz Bicarbonato Torres Muñoz Los donuts de la nueva ola Nos gustan Los chocolates lo yola Chocolate lo yola Cacao lo yola Bombones lo yola Deliciosos productos De chocolate lo yola Para ir al colegio Hay algo tan imprescindible como la cartera Los donuts ¿Dónuts? Mmm, anda, los donuts Sí, todos llevan donuts Para ir al colegio Hay algo tan imprescindible como los donuts Anda, la cartera Las muñecas de famosa Se dirigen al guardar Para hacer llegar al niño Su cariño y su amistad Y Jesús en el pesebre Se ríe porque está alegre Y Jesús en el pesebre Se ríe porque está alegre Su buena de amor Navidad futilosa Es el mensaje feliz De las muñecas famosas